No quieren cerrar, pues que lo cierren No quieren vender, pues que lo vendan Y puede empezar una vez más y otra vez más Y otra y otra y otra más Y otra vez más y otra vez más La escena está lista, el público espera Tan solo hace falta que suba el telón ¿Qué cosa es de mufa? Me dicen al pasar, me miran de lejos ¡Ya, mufa! ¡Ya está! Mufa a rascar, mufa a venir Mufa, qué horror, mufa a volar Y mi tío enro decía que ninguna función se perdía Estaba en la sala Me hizo llegar un paquete lleno de monos Y fronios y firuletes con una tarjeta estampada ¡Para disocinar a nada! ¿A qué cómo? ¿Ya lo sabían? ¡Bien! Bueno, pero aquí no saben qué era ¡La varita de Rodesia! ¡Sí! Ya pasaron años de esta gran familia De esta gran familia colosal Con hijos que recuerdan a los que se fueron Con un amor sin igual No huyas mi amor Aquí estoy Viviremos unidos por siempre, por siempre Veré mi amor Seré tu galán Y tu antaguardia No descaré Isamela, concentrate No puedo, así Bien Luz Anda Cámara Anda Música Anda La trajeta inconclusa Anda Toma Anda ¿Ciento setenta y pico? ¡Acción! ¡Le pido que me perdone, señora! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que lo que usted tiene en la... Lo que usted tiene en la caca, ¿no? ¡En la cabeza! ¡Cállate! ¡No! ¡Así no! ¡Así yo no! Bueno, traele un vaso de agua. ¡No quiero un vaso de agua! ¡Somos actores, actrices, cantantes, músicos, bailarines! Y juntos, damos vida a un maravilloso mundo de alegría, diversión, risas, trucos y encantos. ¡Somos la farándula! La escena está lista, arriba el telón. Hoy habrá teatro, se termina la función. Yo, 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 yo. Ya sé, ya sé, ya sé.